Hola, ¿qué tal? Estaba en la sesión maquillaje y tal y no me he dado cuenta de que estabais ahí, lo siento, perdón, perdón. Bueno, gente, hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver, ya tenemos ganador, ya tenemos el comentario ganador, es un nick y ya está. No lo voy a decir porque no va a ser tan sencillo, yo lo que he hecho ha sido que he cogido la dirección de la URL del vídeo, la he metido en una de las muchas páginas que hay, que sirven para esto, que hacen los sorteos y, bueno, esa página web al azar ha elegido un comentario, ese comentario tiene un nick. Bien, aquí abajo os voy a dejar el correo electrónico del canal, la persona con ese nick lo que tiene que hacer es mandarle un correo, darle su dirección y, bueno, ya nos ponemos en contacto para mandarle el super regalo. Bueno, que esto, ¿qué queréis que os diga? Que esto no se ve todos los días, vamos a ver, señoras y señores, aquí lo tenemos preparado solamente para ponerle el plástico este de bolita, váyase que se estropee algo aquí, porque esto es frágil, y aquí tenemos nuestro jabón del chino patrocinado por Aliexpress, ojo, ojo con esto, y aquí tenemos nuestro serrín de primerísima calidad, además envasado al vacío y con la fecha de envasado, 17 de junio, preparado para salir por correos a cualquier lado. Ser parte de España, de la península española, solamente, lo siento, fuera es que no puedo, por el tema de las aduanas y tal, porque esto no pasa a las aduanas, vamos a ver, esto se puede pensar que cualquier cosa ya no, a ver, está que, ¿eh? Ok, esto no puede ser, esto se arregna más, pero bueno, a ver quién se lo dice a esta gente, y es que el problema está en que esto, si lo quieren analizar, lo tienen que abrir, se pierden las propiedades organolépticas del serrín, que son muchas, así que bueno, vamos con el vídeo, y vamos a ver quién ha sido el comentario ganador. Adelante vídeo. Son las 8 de la tarde, vamos a hacer el sorteo. Lo primero que vamos a hacer es coger la url del vídeo, como veis, la cojo aquí, copiar, vamos a parar esto, porque si no, y bueno, esto no lo ha parado, vamos a pararlo. Perdonad estas cosillas, pero, y aquí estamos ya en esta web, aquí vamos a meter la url del vídeo, le decimos que obtenga los comentarios, y hay 21 comentarios únicos. De estos comentarios, pues le vamos a dar aquí, a que empiece, y el resultado es, crea, construye, recicla y restaura. Bueno, pues ya tenemos ganador, así que vale, ya se tiene que poner en contacto conmigo, para mandarle el estupendo regalo que ha ganado. ¡Suscríbete al canal!